de la ciudad de Bogotá. Buenas noches y antes de ir con toda la información sobre lo que presentó hoy el presidente López Obrador, hoy justo en el día en que miles de transportistas protestaron contra la violencia, cuatro choferes del transporte público fueron asesinados en la mañana en distintos ataques en Chilpancingo, ataques que comenzaron a las siete cuando dos urban de las rutas Chilpancingo-Petaquillas y Chilpancingo-Chilapa fueron atacadas a balazos. Los dos choferes murieron en el lugar. Hora y media después fue asesinado un chofer de la ruta a las Torres Mercado. En otro hecho, hombres armados quemaron un taxi y lo hicieron con el chofer adentro en el libramiento Chilpancingo-Petaquilla. Como de costumbre, tras los asesinatos, llegaron los operativos. Hasta hace unos momentos, nadie había sido detenido. Estos ataques provocaron que el transporte local en Chilpancingo y las rutas hacia Petaquillas y Chilapa fueran suspendidas. Estamos sobre la avenida Insurgentes, aquí en Chilpancingo, es una de las más transitadas de la ciudad. Como podemos ver ahí al fondo, todas esas personas están esperando transporte, ya sea a través de RAID o a través de estas camionetas que ha implementado el gobierno municipal para transportar a las personas a falta de los choferes que el día de hoy iniciaron. Para la violencia, que no sigan con esto, porque pues la verdad, tenemos mucho miedo. Salimos nosotros a la calle, pues uno no sabe qué nos espera en la calle. Estamos circulando sobre la avenida Juan Álvarez, aquí en Chilpancingo, esta es una de las principales que va a dar justo al centro de la ciudad. Como podemos ver, no hay ningún servicio público funcionando de transporte, todo es automóviles particulares, lo que podemos ver en las imágenes regularmente está lleno del transporte de urbans, de taxis, de gente esperando pues poder trasladarse el día de hoy, son las tres y media de la tarde, prácticamente hora pico, hay día de descanso, sin embargo, pues hay poco movimiento y de transporte público no se ve absolutamente ninguna unidad. Chilpancingo otra vez, el director del transporte en Guerrero, Arturo Salinas, informó que pues están en diálogo con los líderes del transporte, en espera de que el servicio se restablezca lo antes posible. En forma dispareja, transcurrió la protesta nacional de transportistas contra la violencia en las carreteras. El 24 de enero me tumbaron el carro aquí en Ugetoca, cargado con llantas. Por eso estamos aquí, porque necesitamos que el gobierno y las autoridades nos dé apoyo, que no nos abandonen. Pero lo más peligroso es de aquí de la caseta a Querétaro y de Querétaro a Guadalajara. La inseguridad en las carreteras llevó a cientos de camiones de carga a protestar parando a la orilla de los caminos, realizando caravanas y protestando a un costado de las casetas. Lo hicieron en Baja California, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Estado de México, Chiapas, Puebla y Tabasco. Ya el temor más bien en perder la vida en la carretera por un asalto que no nos corresponde, por quitarnos una carga que nosotros sentimos que vamos seguros y al último terminamos hasta sin vida. Estas movilizaciones se realizaron a pesar de que algunos de los líderes que convocaron a paro nacional acusaron a las autoridades federales de tratar de boicotear su movimiento, pactando con unos cuantos transportistas la cancelación de su protesta, a tal grado que en el kilómetro 90 de la carretera México-Querétaro, que sería el punto principal de la protesta nacional, solo llegaron siete de los 14 representantes del movimiento y sin ningún camión de carga, lo que provocó recriminaciones entre ellos mismos. Todos fuimos solos, la convocatoria fue para todo y se subió en el chasis, no fueron, fue porque no quisieron, a usted le vale madre, tú maneja tu organización y yo manejo la mía, manejamos a nuestra gente, la convocatoria fue para todos, esto es una vendida, esto es un boicote. Solos, con pancartas y sin apoyo de sus conductores, trataron de cerrar la lateral de la carretera de manera intermitente, pero a los pocos minutos desistieron. Hasta ahí, llegaron los representantes de la Secretaría de Gobernación para negociar y frenar la protesta que en otros puntos del país iba creciendo. resolver, es que miren, ustedes, ustedes muy cómodos en su casa, le llega su abrigo, le llega su calzado, le llega su comida y nosotros somos los que estamos en riesgo en todos los caminos de la República Mexicana, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? Que en lo largo y ancho de las carreteras del país nos están matando a los operadores, en la México-Querétaro, en la México-Vera Cruz, están agarrando el tiro al blanco a los operadores, ¿por qué no nos han apoyado? Necesitan que hagamos todo esto para que ustedes volteen a vernos. Todas las movilizaciones pararon antes de las dos de la tarde, se desactivaron con la promesa de que desde mañana, algunos líderes con sus demandas serán recibidos en la Secretaría de Gobernación. ¿Servirá de algo este esfuerzo? ¿Servirá? Xochitl Galvez está en Washington, en Estados Unidos, y como parte de su gira por allá, tuvo un encuentro con integrantes de reconocidos centros de investigación, esto fue en el Wilson Center, así habló sobre el tema de la inseguridad en México. México lleva décadas enfrentando el crimen y la violencia, pero lo que vivimos hoy es algo completamente diferente. La penetración e influencia del crimen organizado en territorios y sectores de la economía no tienen precedente. El crimen organizado se ha convertido en un factor de poder que afecta la vida de millones de mexicanos. imaginen que son choferes de camión y no pueden viajar de Dallas a Detroit, porque las bandas que controlan las autopistas interestatales pueden asaltarlos y asesinarlos. En el mejor de los casos, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen. En el peor, lo aprovecha para consolidar su poder. Por cierto, hablando de Xochitl en Estados Unidos, el viernes vimos cómo simpatizantes de Morena protestaron contra ella en Nueva York. Incluso Xochitl Galvez tuvo que usar un señuelo para salir del edificio donde estaba. El sábado, en la mañana, también en Nueva York, pues la siguieron, le gritaron así, y así salió ella. ¡Chinga tu madre! El insulto, otra vez el insulto, la agresión, de nuevo la agresión. Todavía mañana tiene actividad de Xochitl Galvez en Estados Unidos. El presidente López Obrador, como había comprometido, presentó iniciativas de reforma. No fueron 10, fueron 20, 18 de ellas de rango constitucional. De ese paquete, 7 se perfilarían como las más controvertidas. Desde luego, la que propone que jueces y magistrados y ministros del Poder Judicial sean elegidos por el pueblo. La que plantea eliminar a todas las dependencias y organismos supuestamente autónomos, como los llama el presidente. Dice que por onerosos y elitistas. La que plantea que la Guardia Nacional debe formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, contrario al espíritu que tenía el presidente a principios del sexenio. También, por supuesto, el plan B electoral renovado, reloaded, que reduciría estructuras burocráticas electorales. Plantearía la elección de consejeros y magistrados electorales por voto ciudadano. Y la desaparición de diputados y senadores plurinominales. Y además, reduciría de 40 a 30 por ciento el porcentaje para las consultas populares. Se puede dar una convergencia de Morena con el PRI, el PAN, el PRD y quizá Movimiento Ciudadano. En dos iniciativas que tienen que ver con salarios mínimos y pensiones. Es la que propone que el salario mínimo para maestros, policías, soldados, no sea menor a la que reciben en promedio los trabajadores inscritos al IMSS. Y la de jubilación trabajadores del IMSS y el Issste con 100 por ciento del salario. Se crearía un fondo de financiamiento que irá creciendo. Se propone fortalecer también a la Comisión Federal como empresa pública estrategia. Quizá haya convergencia también en la iniciativa que plantea proscribir al maíz transgénico, la extracción de hidrocarburos a través del fracking, así como no otorgar concesiones para minas a cielo abierto. El resto de las reformas podrían incluso tener un amplio acuerdo, la que habla de revalorización de comunidades y pueblos indígenas, la pensión para adultos mayores y discapacitados, becas en todos los niveles de escolaridad, mejores condiciones para que la gente pueda comprar su casa. Ojo con los toros, prohibición al matrato de animales, a lo mejor lo mandan a rango constitucional. Concesiones de agua solo de uso doméstico en zonas de escasez, la de la prohibición de vapeadores, drogas, en especial el fentanilo. Por ahí también la de llevar la extorsión a delito grave, garantizar que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación, que el derecho a la educación y el trabajo se den, aunque la gente no esté estudiando ni trabajando. Fortalecer el programa Sembrando Vida, convertir la autoridad republicana en política de Estado. En fin, esas últimas pueden tener convergencia. Habrá que ver cómo se toma la propuesta para que en todas las vías férreas, por ejemplo, se preste el servicio de trenes de pasajeros. Vamos a ver qué nos dice David Páramo de las Afores, pero a muy grandes rasgos. Ese es el panorama no de las 10, sino de las 20 iniciativas de reforma que se anunciaron esta tarde. Y se dijo que hoy mismo serían entregadas al Congreso. Ausente por la mañana en el tradicional aniversario de la Constitución en Querétaro, el presidente de la República encabezó por la tarde en Palacio Nacional el festejo de una Constitución que dijo incluye artículos antipopulares que deben eliminarse para regresar al legado de Hidalgo, Morelos, Los Flores Magón, Villa, Zapata, Cárdenas y Benito Juárez. Un mensaje que a ratos parecía ser el arranque de una campaña y que él mismo definió como la oportunidad de profundizar lo realizado. Sería un error confiarnos. No olvidemos que si por nuestros errores, desidia o desviaciones, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás. Sin dirigirse a los legisladores ni a la oposición, imprescindibles para concretar el nuevo paquete de reformas, el presidente López Obrador se presentó como el portador delegado de la independencia y la revolución, dispuesto a recuperar los derechos sociales que dijo, las élites neoliberales pusieron en pausa. Habló de un tribunal donde ya no se proteja a los criminales de cuello blanco. El Poder Judicial no puede seguir siendo un conjunto de instituciones al servicio de intereses políticos y económicos. En la enumeración de las 20 reformas de pensiones, becas, salarios, trenes, elección en las urnas de consejeros, magistrados y ministros, salud y educación, Guardia Nacional, reducción del Congreso y cuello a los organismos autónomos. Sí, autónomos, del pueblo, no de la oligarquía. Hubo lugar para nuevas prohibiciones, igual para vendedores de vapeadores y fentanilo que para factureros y ahora sí, el gran pendiente del sexenio, castigo al cobro de derecho de piso. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco. Ya 24 días de que inicie la campaña presidencial entre quienes aspiran a relevarlo, el presidente confió en el valor de esta plataforma legislativa y en su candidata. Sí, regresan los corruptos, las nuevas generaciones puedan, llegando el momento, recuperar el camino, pero no se malinterprete, no estoy hablando del futuro inmediato. Asegurando que México vive un momento estelar, el presidente entregó a los suyos una especie de seguro para la autoproclamada 4T, por si se llegara a asomar una alternancia que hoy consideró lejana. Porque nada en política es eterno y en la democracia se gana o se pierde. Y el pueblo es el que manda y si se equivoca, vuelve a mandar. ¡Viva la transformación! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Ahí están las iniciativas de reformas. Todos saben cuántos votos tienen, saben que sin votos de oposición, algunas de esas reformas o varias de esas reformas no pasarán. Mañana empieza un momento apasionante en el Congreso. Claudia Sheinbaum no tuvo actividades hoy, pero difundió en redes sociales. Un par de mensajes. Primero compartió la transmisión de la presentación de las reformas del presidente López Obrador y escribió, ¡Viva la Constitución de 1917! ¡Viva el humanismo mexicano! ¡Viva México! Más tarde compartió el comunicado de los gobernadores de Morena, respaldando las reformas del presidente y escribió, ¡Unidos! Más temprano se dio la conmemoración de la Constitución en Querétaro. No estuvo el presidente López Obrador, tampoco fue la presidenta de la Corte, Norba Piña. En representación del presidente estuvo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien habló de blindar la Constitución de amenazas de retroceso. En representación del Poder Judicial estuvo el ministro Alberto Pérez Dayán. En esta tribuna y refiriéndose al Poder Judicial, Paulino Machorro y Narváez dijo El magistrado no es igual al diputado o al senador, no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio. Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de las pasiones. Entonces, agrego yo, militancia y judicatura no son afines. Estas palabras se repiten hoy en este recinto, 107 años después. En otras cosas sobre el atentado que sufrí el 15 de diciembre de 2022, hoy se conoció que México ya solicitó a Estados Unidos la extradición de Armando Escárcega, a quien le dicen el patrón. Mañana está programada una audiencia en la Corte del Distrito Sur de California, en San Diego, en donde se decidirá si Armando Escárcega permanece en la cárcel, en lo que dure el proceso para extraditarlo. Este hombre sería la persona que supuestamente coordinaba al grupo de sicarios que trató de matarme. El Departamento de Justicia presentó una moción para que siga preso. Según esta misión, México pidió extraditar al patrón por asociación delictuosa, pero no por tentativa de homicidio. Claudia, buenas noches. Ojalá, Ciro. Buenas noches. Ojalá se ejerza ese sublime ideal de la democracia, en tu caso, la justicia. Braulio Villasana, Ciro, el agresor de Sarai, la empleada de la tienda Fox Store en satélite, fue detenido. La semana pasada vimos este video donde Sarai es golpeada de manera brutal por Braulio Villasana. Está señalado incluso de hostigarla sexualmente. Lo detuvieron aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía Azcapotzalco. Sin un impedimento legal y con protestas de activistas, la monumental Plaza México sí festejó, y festejó así, su 78 aniversario. Tercera corrida del 2024, tercera protesta antitaurina del 2024. Como el sol y la sombra, los que están a favor y en contra de la Lidia de Toro se volvieron a encontrar en la México. Esta plaza va a caer, prometió un grupo de no más de 60 personas. Los policías mostraron cartulinas, simularon lágrimas y esparcieron con las manos pintura roja sobre vallas y flores, replicando la mala sangre que para ellos está asociada a lo taurino. Intentaron bloquear la avenida frente a la plaza. Los policías pronto rodearon a los manifestantes, liberaron la vialidad y los replegaron contra las vallas de donde ya no los dejaron moverse. Ya te dejes con tanto mecanismo, no me toquen, no me toquen, no me toquen, no te van empujando, no te van empujando. Pero no se fueron. Ahí estuvieron buena parte de la corrida, ellos están convencidos que en tribunales este combate lo van a ganar. La lectura es que va a seguir, los amparos van a seguir presentándose y vamos a seguir con iniciativas ciudadanas. Y a la larga esto se va a prohibir, por eso estamos muy tranquilos. El cartel de la corrida de hoy, lleve su cartel de la corrida de hoy. Del otro lado de la gran valla, la mayoría de los aficionados caminaban rumbo a sus asientos, indiferentes a la protesta. Solo algunos tomaban fotografías desde el lado seguro, o reaccionaban a los chisguetes de pintura roja que los antitaurinos lanzaban hacia adentro. Estamos aquí apoyando la causa, apoyando la Plaza México. El pleito de ellos, o lo que ellos están abogando, lo están haciendo sin conocimiento de lo que es una corrida de toros. Y a pesar de las protestas y a pesar de todo, la corrida comenzó. Ya se verá si todos estos pleitos en tribunales, estos amparos promovidos, son solamente una anécdota en los 78 años de vida de esta Plaza de Toros México, o si va a influir poderosamente en el futuro de la fiesta. Como sea, el día de hoy, corrida de aniversario, la afición hizo, por tercer cartel consecutivo, una tremenda entrada. Los taurinos ganaron esta, pero un pleito tan añejo garantiza muchas más discusiones. Y hoy una de las iniciativas es contra el maltrato animal. Entonces, ¿este conflicto se va a dirimir con una reforma constitucional? Va para largo, pero como sea, Ciro... No sé si va para largo, a lo mejor... Seguramente sí, pero como sea, plaza llena ayer y hoy. Eso sí. En otras cosas, ayer se hizo pública la iniciativa migratoria que se va a votar esta semana, o se prevé, se vota esta semana en el Senado de Estados Unidos, y que además contempla el cierre de la frontera con México si los cruces de migrantes promedian los 5 mil diarios, eso que prometió Joe Biden. Este proyecto podría ser aprobado en el Senado, pero se ve difícil que sea ratificado en la Cámara de Representantes porque los republicanos, fuera de avalar lo que tanto exigieron y han exigido a Joe Biden, criticaron las políticas fronterizas de la iniciativa considerándolas insuficientes. El presidente Biden respondió a los republicanos. Un proyecto de ley que contempla 60 mil millones de dólares. Esto sí, para reforzar las políticas migratorias y también para el apoyo a Ucrania. ¿Quién ha pedido una y otra vez y hoy volvió a pedir a los republicanos que no aprueben esta iniciativa propuesta por Biden? Es Donald Trump, quien expresó desde su cuenta de Truth Social, solo un idiota votaría por este horrendo proyecto de ley fronteriza que solo da autoridad de cierre después de 5 mil encuentros al día. Ya tenemos el derecho de cerrar la frontera, lo que se tendría que hacer. Este proyecto retoma el horrible trabajo de los demócratas en la frontera, los absuelve y pone todo sobre los hombros de los republicanos. No sean estúpidos, escribió Trump. Y hace un año vimos estas imágenes. El traslado de los primeros 2 mil reclusos a la prisión más grande de América Latina construida por el presidente Nayib Bukele. ¿La recordarás? En El Salvador. En El Salvador. A partir de ese momento vino una ola de arrestos masivos de criminales como parte de sus políticas de gobierno. Acciones que le han valido a Bukele, señalamientos de autoritario, que es una amenaza para la democracia. Inclusive el presidente López Obrador ha sido un duro crítico de estas políticas. Pero esa política de línea dura sigue siendo respaldada por la gente de El Salvador. Ayer Nayib Bukele consiguió un aplastante triunfo en las elecciones presidenciales. Los resultados todavía no son oficiales. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador refiere que se tiene un 70% de los votos escrutados. Pero ya se habla de más del 80% de los votos a favor de Bukele. Y 58 de los 60 diputados también partidarios de Bukele. Carro completo. Aplastante, Ciro. Y el rey Carlos III, por otro lado, fue diagnosticado con cáncer. No se aclaró de qué tipo, pero el Palacio de Buckingham detalló que durante una intervención que le hicieron hace apenas unos días, los médicos detectaron algo extraño y que tras las pruebas se confirmó que desafortunadamente es cáncer. Hoy comenzó con los tratamientos, va a posponer su agenda pública, pero por lo pronto va a seguir con sus actividades como jefe de Estado. Gracias, Claudia. Gracias, David. El presidente se comprometió a desmontar la reforma de pensiones de Cedillo y de Calderón. ¿Se van a acabar las Afores? Ahorita te explico, Ciro. La verdad es que se oyó muy poderoso, muy fuerte, muy dramático desde el punto de vista discursivo cuando el presidente dijo, Ciro, ¿qué tal cómo está? Buenas noches. Que iba a revertir la reforma de pensiones de Cedillo y de Calderón. Sí. Revertir la reforma de Cedillo y de Calderón sería acabar con las Afores y no es tan así. ¿Tanto así? Sí. Yo revierto la reforma que hizo, sería acabar con ella, ¿no? ¿Estás seguro? Pero no es así, es a lo que voy. Cuando ya lees lo que entregaron a los legisladores, el presidente solo habla de crear un fondo con unos 65 mil millones de pesos que no tiene el dinero porque dice que va a salir de los fideicomisos de la Corte, de vender terrenos que no ha usado Fonatur, de algo de los órganos autónomos, de lo que le deben al SAT y al Issste y al Seguro Social, algunas dependencias del gobierno federal, del dinero para devolver al pueblo lo robado. Bueno, ¿y? Pero nada más aplica para aquellos que entraron a trabajar en 1997 y topado, no, eso no es una reforma. Bueno, ¿y topado? Y topado al salario mínimo máximo, que son 16 mil pesos. Entonces, ¿qué es lo que va a revertir? Sonó muy bien en el discurso cuando dijo que lo iba a revertir, pero el texto, ya ves que siempre es mejor confiar en los hechos y en lo que quede en blanco y negro y no en los dichos. La reforma de pensiones se queda esencialmente como está. Los trabajadores que tienen casi 6 billones de pesos ahorrados en cuentas individuales, se quedan. Quien tiene su cuenta individualizada, la tiene. Entonces, no está cambiando afortunadamente la reforma de pensiones. Le está poniendo un arreglo que equivale como a la tercera parte de lo que se gastó de los fideicomisos, para los trabajadores que entraron a trabajar en 1997. Entonces, ¿conclusión? ¿Conclusión? Para las personas que nos están viendo. A ver, pásame la cámara. Sí, sí. El padre del análisis superior lo volvió a hacer. Les dijo que no iba a haber tal reforma de pensiones, que sería pequeña, que sería acotada. Lo que plantea el presidente Ciro es a los que se retiraron en 1997, a los que empezaron a trabajar en 1997, que tengan garantizado el salario máximo de cotización, que son 16 mil pesos. O sea... Tenemos para toda la semana con las reformas. Pero puedes felicitar de entrada al padre del análisis superior. Mañana. Déjame acabar de entenderle 20 reformas. Es que yo nada más me concentré en esa. Pero bueno, voto de confianza esta noche. Pero mañana le seguimos. Lo que sea necesario le seguimos. Bueno, ¿traes otra reforma para remate o traes otra cosa? Traigo otra cosa. Bueno. Remátala, David. Podría haber uno de los más grandes escándalos internacionales en la banca que aplica básicamente para Lloyds y Banco de Santander. Los están acusando de haber permitido violar a Irán el bloqueo que tiene con el mundo libre. Bueno, y a pesar de lo que dice David, que habría que revisar, en la parte política no hubo engaño esta tarde. ¿Tendrá la oposición el talento para convertir las reformas del presidente en un triunfo a unos días de las elecciones? ¿Va a tener ese talento? Volvemos con eso. Que nadie se llame engaño. El paquete de reformas anunciado y enviado hoy al Congreso por el presidente López Obrador es el prometido. Con elecciones de ministros y magistrados, plan B electoral, eliminación de organismos autónomos, guardia nacional que dependerá del ejército, este tema de las pensiones y jubilaciones, etc. Mañana comenzará un periodo apasionante de confrontaciones y también de posibles convergencias. Gobierno, Morena y la oposición saben cuántas fichas, cuántos votos en el Congreso tiene cada uno. Saben qué puede caminar y qué no. Quien juegue mejor sus piezas, quien comunique mejor, quien alinee mejor a los suyos, saldrá fortalecido justo a unos días de las elecciones presidenciales y elecciones de Congreso. Ponerse a llorar será perder el tiempo. Repartir culpas será perder el tiempo. Todos pueden perder y ganar de cara al electorado. Perder mucho, ganar mucho. Nada mal para las semanas que vienen. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10 y media de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1. Y síganos también en nuestras redes sociales.